Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de la sala jurástica. En este video hablaremos sobre las fotos filtradas de Jurassic World 3. Muy bien, estos videos. Para ayudar, no se olviden comprar nuestro nuevo videojuego de la isla de los niños a ellos y Godzilla. Sí, lo vendemos solo en PlayStore o en dispositivos móviles. Como todos ya saben, Jurassic World 3 dominan las filtraciones de la saga. Y hoy ya se nos han revelado grandes filtraciones de Jurassic World. Pero se nos han revelado filtraciones de cómo están haciendo la película. Y es que la película la están haciendo muy genial. Y es que podemos ver una imagen de la silla donde se sentará el director Wallen Games. Sé que no sabemos que él es el director de Jurassic World 3 dominan las filtraciones de la silla donde se sentará. No se olviden que pueden ver lo de la isla que ya se le quitó el estreno. No, no, no. Y la segunda es donde vemos a Gwen y a Claire sentados y está. Pero como parece que él, creo, parece que están con un director Wallen Games. Que apareció en Jurassic World de 2015. Y apareció en solo una escena de Jurassic World en el reino caído. Y bueno amigos, esas son las filtraciones de cómo están haciendo la película de Jurassic World 3 dominan. Y les queda un placer y el gusto de este video. Adiós. 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 Adiós.